La esperanza Quise hacerte mala Te suplico Me comprendas Si te depredé Esperanza Te aseguro Que sin ti hoy nada Tengo Que serás por siempre el ángel Lo de mis sueños Aquí estoy Ya me ves Suplicándote Perdón Si en verdad Te fallé No fue Esa mi intención Cúlpame Y entiérrame En el pecho Tu dolor Pero no te vayas nunca Y no me ignores por favor Es difícil descubrir El vacío en tu mirar Donde ardía aquel incendio Sobrenatural Escondida en un rincón O en el mundo del revés Y que todo sea culpa Y que todo sea culpa De mi estupidez Aquí estoy Ya me ves Suplicándote Perdón Si en verdad Te fallé No fue Esa mi intención Cúlpame Y entiérrame En el pecho Tu dolor Pero no te vayas Pero no te vayas Nunca No me dejes Por favor Aquí estoy Ya me ves Suplicándote Perdón Si en verdad Si en verdad Te fallé No fue Esa mi intención Cúlpame Y entiérrame En el pecho Tu dolor Pero no te vayas Nunca No me dejes Por favor No me dejes No me dejes Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedo morirme mañana Pueden secarse mi alma Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pueden borrar mi memoria Pueden robarme tu historia Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Cómo olvidar tu sonrisa Cómo olvidar tu mirada Cómo olvidar que rezaba Para que no te marcharas Cómo olvidar tus locuras Cómo olvidar que volabas Cómo olvidar que aún te quiero Más que a vivir Más que a nada Pueden pasar tres mil años Pueden pasar tres mil años Puedes negar que me querías Cómo olvidar tu sonrisa 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 Te olvidaré, pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré. Saliste de entre el fondo de la noche y cruzaste mi puerta pálida. Te temblaba tu piel como una hoja y susurrabas algo, ¿qué más da? Te dije nada más, maldita suerte, y sujeté tu mano mínima. Habían hecho mal en toda el alma y venías a mí buscando paz. Loca, jugaste a trapetista y sin red. Y el amor llega, y el amor es cruel. Nos haces advertir, nos haces, pero beses la idea. Y amar es al fin caer. Volví a secarte bien entre mis manos y a lamer tus heridas frágiles. Te abrazé contra mí lo más que pude, y te besé los ojos sin querer. Te dije nada más, maldita suerte, y sujeté tu mano mínima. Habían hecho mal en toda el alma y venías a mí buscando paz. Loca, loca, jugaste a trapetista y sin red. Y el amor llega, y el amor es cruel. Y el amor llega, y el amor es cruel. Nos haces advertir, nos haces, pero beses de vivir. Y el amor llega, y el amor llega, y el amor llega, y el amor llega. ¡Viva la vida! Y amar, y el amor llega, y el amor llega! Y llamar es al fin caer Si tú te das, te llevarás mi corazón Y yo sin ti, ya no sé por dónde ir Si tú te das, nunca te podré olvidar Me quedo aquí, solo pensando en ti Si tú te das, el dolor me comerá Ni un día más, yo podré vivir sin ti Mis lágrimas hacen un mar Nadaré sin descansar, esperando tú llegar Y es que estoy, imaginándome al final Y me da miedo pensar Que algún día llegarás Si tú te das Si tú te das, se mira todo el valor Y yo sé que, nunca encontraré otra igual Si tú te das, el dolor me comerá Ni un día más, yo podré vivir sin ti Mis lágrimas hacen un mar Nadaré sin descansar, esperando tú llegar Y es que estoy, imaginándome al final Y me da miedo pensar Y me da miedo pensar Y me da miedo pensar Que algún día llegarás Si tú te das, si tú te vas Si tú te das, si tú te vas Si tú te vas, si tú te vas Si tú te vas, si tú te vas Mis lágrimas hacen un mar Nadaré sin descansar Esperando tu llegar Y es que estoy Imaginándome el final Y me da miedo pensar Que algún día llegarás Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas Monto silencio En esta vieja habitación Desde que te fuiste De mi vida Sigo esperando Que el viento sople a mi favor Y que traiga de vuelta La pasión que se robó Y cuantos momentos Que vivimos tú y yo ¿Quién lo diría Que esto acabaría? Pero sigo insistiendo Que todo tiene solución Hasta un ciego vería Que marcharte fue un error Porque tú Porque tú Eres solo para mí Y una mirada Y yo caí Enamorado por primera vez Y yo Yo solo vivo para ti Desde el momento Que te vi Enamorado Por primera vez Cuántas promesas Cuántas promesas Se han quedado Sin cumplir Se han convertido en sueños Sin un feeling Pero sigo insistiendo Algún día Volverás Y que traerás Y que traerás De vuelta Nuestra felicidad Y cuántos momentos Que vivimos tú y yo Y quién lo diría Que esto acabaría Pero sigo insistiendo Que todo tiene solución Hasta un ciego vería Que marcharte fue un error Porque tú No eres solo para mí Y una mirada Y una mirada Y ya caí Enamorado por primera vez Y yo Yo solo vivo para ti Desde el momento Que te vi Enamorado por primera vez Yo Tú No eres solo para mí Y una mirada Y ya caí Enamorado por primera vez Déjame decir Yo Yo solo vivo para ti Desde el momento Que te vi Enamorado por primera vez Enamorado por primera vez Enamorado por primera vez Por ser casi de helada Por dudar de mi verdad Te fuiste allí a beber Dejaste en mis brazos Un amanecer Ahora Ahora Contemporáneo Que cambiaste hasta tu forma De vestir y vivir Que a alguien Adornas Con tu son Revir Y ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora Ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Invéntame Y me obliga La que te ame Como yo Construye Con sus años Y existir Hazle sentir Lo que a mí Te gustó Invéntame Y dale Como a mí Tu beso A ver Y a ver Si se te grita Igual la piel Invéntame Invéntalo Que un día Pudimos Saber Por ser casi De la hada Por dudar De mi verdad Te fuiste allí a beber Dejaste Mis brazos Un amanecer Para contemporáneo Que cambiaste Hasta tu forma De vestir y vivir Que a alguien Adornas Con tu son Revir Y ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme A ver Invéntame Y me obliga La que te ame Como yo Construye Con sus años Que existir Y vivir Hazle sentir Lo que a mí Te gustó Invéntame Y dale Como a mí Un beso A ver Si se te eriza Igual la piel Invéntame Invéntalo Que un día Pudimos ser Invéntame Invéntalo Que un día Pudimos ser Pudimos ser Pudimos ser Pudimos ser Un poco de ti para sobrevivir Esta noche que viene fría y sola Un aire de éxtasis en la ventana Para vestirme de fiesta y ceremonia Cada vez que estoy contigo Yo descubro el infinito Tiembla el suelo, la noche se ilumina Y el silencio se vuelve melodía Y es casi una experiencia religiosa Sentir que resucito si me toca Subir al firmamento prendido de tu cuerpo Es una experiencia religiosa Loca es una experiencia religiosa Contigo cada instante en cada cosa Besar la boca tuya merece un aleluya Es una experiencia religiosa Vuelve pronto mi amor Te necesito ya Porque esta noche tan honda Me da miedo Necesito la música de tu alegría Para callar los demonios que llevo dentro Cada vez que estoy contigo Y ya no hay sombra ni peligro Las horas pasan mejor entre tus brazos Me siento nuevo Me siento nuevo Ya nada le hago caso Y es casi una experiencia religiosa Sentir que resucito si me tocas Subir al firmamento prendido de tu cuerpo Es una experiencia religiosa Es una experiencia religiosa Es una experiencia religiosa Es una experiencia religiosa Contigo cada instante en cada cosa Besar la boca tuya merece un aleluya Es una experiencia religiosa Y es casi una experiencia religiosa Sentir que resucito si me toca Subir al firmamento prendido de tu cuerpo de tu cuerpo, es una experiencia religiosa, o casi una experiencia religiosa, contigo cada instante en cada cosa, besar la boca tuya merece un aleluya, es una experiencia religiosa, o casi una experiencia religiosa, sentir que resucito si me tocas, subir al firmamento prendido de tu cuerpo, es una experiencia religiosa, o casi una experiencia religiosa, contigo cada instante en cada cosa, besar la boca tuya merece un aleluya, es una experiencia religiosa, o casi una experiencia religiosa, sentir que resucito si me tocas, subir al firmamento prendido de tu cuerpo, es una experiencia religiosa, o casi una experiencia religiosa, contigo cada instante en cada cosa, besar la boca tuya merece un aleluya, es una experiencia religiosa, o casi una experiencia religiosa, sentir que resucito si me tocas, subir al firmamento prendido de tu cuerpo, es una experiencia religiosa. que me importa el calvario, si amarte es sufrir, o que juegues con cartas marcadas, lo que importa es las noches pasadas en ti, aunque a cambio me rompas el alma, que me importa la vida, de que sirve vivir, si me falta tu cuerpo caliente, lo que importa es tocarte, y apagar esta ser, que tan solo me apaga tu fuente, que sin ti nada tiene valor, tu honor, y por eso soy tuyo, es tu esclavo y señor, cosas del amor, cosas de la vida, tu eres mi águila real, y yo soy tu que me arrastran por las olas como barco de papel, cosas del amor, cosas de la vida, tu me haces el dolor, y me curas las heridas, cosas de tu cuerpo, cosas de mi dolor, predicando, predicando en el desierto, de tu absurdo corazón, para que quiero aire, si respiro de ti, para que quiero luz, mi ventana, si me basta sentirte amarrada, si me basta sentirte amarrada a mi piel, y saber que a tu modo me amas, que me importa esperarte, una y mil veces más, si al final te inundas el tiempo, lo que importa es mirarte, en silencio y saber, que tal vez sin tenerte te tengo, que sin ti nada tiene valor, tu honor, y por eso soy tuyo, esclavo y señor, cosas del amor, cosas de la vida, tú eres mi águila real, tú eres mi águila real, y yo soy tu gato de herida, cosas de tu carne, cosas de tu pie, que me arrastran por las olas como barco de papel, cosas del amor, cosas del amor, cosas de la vida, tú me haces el dolor, y me curas las heridas, cosas de tu cuerpo, cosas de mi dolor, dedicando en el desierto, dedicando en el desierto, dedicando en el desierto, de tu absurdo corazón, cosas del amor, cosas de la vida, cosas de la vida, tú eres mi águila real, y yo soy tu gato de herida, cosas de tu carne, cosas de tu pie, que me arrastran por las olas como barco de papel, que me arrastran por las olas como barco de papel, que me arrastran por las olas como barco de papel.